pulso en las calles marchas de la oposición superarán las de petro la presión llega en medio de la crisis más dura del actual gobierno hay convocatorias entre sus ciudades en medio de su peor crisis política y con cifras de desfavorabilidad que cada vez rompen su propio techo el presidente gustavo petro se enfrentará este martes a nuevas marchas a nivel nacional citadas por la oposición además de los escándalos y filtraciones que ya han tumbado a dos de sus alfiles más poderosos el jefe de estado termina este puente con críticas internacionales que califican su gestión como descarrilada y hasta con visos de una nueva polémica por su enojo contra los petristas acné de escaf y mario fernández alcocer primo de su esposa para empezar petro recibió un portazo el diario estadounidense de washington post uno de los más importantes de ese país que lo dejó mal parado ante ese escenario internacional que la mayoría de veces lo favorece en un análisis del editor de economía y gobierno de plomberg matthew bristow el periodista asegura que el gobierno colombiano estuvo a punto de paralizarse por los escándalos de las interceptaciones ilegales y los dineros que rodearon y criticó la fractura con la coalición del congreso asimismo insinuó que el dólar estaba bajando precisamente por esa crisis que según él le han certeza a los mercados de que las reformas que petro quiere no serán posibles los activos del país repuntaron ya que los inversores calcularon que el estancamiento de la agenda radical del gobierno reducía el riesgo de mantener los bonos y la moneda colombiana escribió bristow pero si afuera llueve dentro del país tampoco escampa está claro también que aún sin estallar el escándalo por el supuesto ingreso irregular de 15 millones de pesos a su campaña presidencial la popularidad de petro iba en picada según la más reciente encuesta opinómetro de artesco el jefe de estado alcanzó el 60% de desaprobación el mes pasado una cifra récord que podría aumentar después de esta avalancha de filtraciones y el desgaste natural de cada gobierno a medida que avanza el tiempo pero la crisis no para ahí este domingo el periodista de caracol radio jorge espinoza reveló un supuesto enojo al presidente con dos fichas del petrismo el actor y congresista esca y el primo de verónica al coser mario fernández según esas filtraciones petro lanzó un comentario furibundo dentro de uno de los consejos de ministros que según sus normas debe darse bajo el máximo hermetismo político en ese círculo de confianza petro habría dicho que no está dispuesto a meter la mano al juego por ninguno de los dos y que si se tienen que ir presos pues que se vayan aún no detalló el porqué de esas advertencias las marchas un pulso en la calle con todo eso el gobierno se enfrenta este martes a marchas que podrían ser masivas en medellín cali bucaramanga y bogotá como se han vivido en otros momentos políticos la convocatoria simple que salga todo aquel que no esté de acuerdo con el gobierno de petro y que quiere que se prenden las reformas que él ha apalancado en el legislativo esto último a propósito toma especial relevancia teniendo en cuenta que hoy mismo se librará el último día de sesiones ordinarias del congreso y que por ende varios proyectos y reformas quedarán hundidos por falta de tiempo para discusión en resumen la gente estará marchando en contra las reformas mientras el gobierno vive un día decisivo para mover sus reformas en el congreso si las marchas de la mayoría como las bautizó la oposición logran superar en cantidad a las que citó el presidente el pasado 6 de junio el gobierno perdería el pulso en las calles y dejarían evidencia una vez más que esta es la crisis más dura en los nueve meses que llevan en el poder y